Ejemplo 5 de subespacios vectoriales Demostrar que el conjunto W dado por las ternas X, Y, Z en R3 tales que X es igual a 0 es un espacio vectorial Entonces empecemos por lo de siempre ¿Quién es el W? W son las ternas X, no, 0, Y, Z en R3 Entonces esto es el plano Y, Z, ¿no? Y nos pregunta esa afirmación Listo Y vamos a hacer la primera observación que W está contenido en R3 Nosotros ya sabemos que R3 es un espacio vectorial Entonces vamos a demostrar las propiedades de subespacio vectorial ¿Ok? Entonces cerradora de W bajo suma Entonces sean 0, Y1, Z1 y 0, Y2, Z2 Elementos De W Y lo que quiero ver es que su suma también esté en W Entonces vamos a sumarlos Entonces Lo sumo 0, Y1, Z1 Más 0, Y2, Z2 Dijimos que la suma aquí también era coordenada a coordenada Entonces 0 más 0 es 0 Y1 más Y2 Pues es Y1 más Y2 Y Z1 más Z2 Z1 más Z2 Listo Entonces si son de la forma de W o no La única restricción que le pusimos a W es que la primera coordenada sea 0 Y si la cumplen Entonces este elemento de aquí Bueno, este vectorcito Si está en W Entonces agarré dos vectores Cuáles quieren W Lo sumé Y obtuve un resultado en W Por lo tanto si se cumple la cerradora bajo suma Neutro aditivo Entonces quiero ver que el 0 como vector Está en W Es una pregunta Sí, es una pregunta Vamos a ver 0, 0, 0 Entonces la condición que le pedíamos a un vector para estar en W Era que su primera coordenada fuera 0 Y que sus siguientes elementos O sea, la coordenada Y y Z fueran reales Entonces la primera coordenada es 0, check Y 0 y 0 son números reales, check Por lo tanto este elemento sí está en W Entonces si se cumple el neutro aditivo Inverso aditivo Me agarro un elemento cualquiera en W Sea 0, Y, Z en W Y entonces, bueno Considero Y considero ¿A quién? O sea, que yo creo que va a ser su inverso aditivo O sea, menos Y Menos Z ¿Sí? Ahora, este matito de aquí Este señor vector ¿Está en B? En W La respuesta es sí Porque si cumple la condición de estar en W Que su primera entrada sea 0 Y que sus siguientes dos coordenadas sean números reales Como Y y Z son números reales Menos Y y menos Z También son números reales Entonces la conclusión fue que este matito de aquí Sí vive en W Y lo que sigue es sumarlos Para verificar que sí Son inversos aditivos Entonces tengo 0, más Y, más Z Más 0, menos Y, menos Z Esto es igual a 0, más 0, 0 Y, más menos Y O sea, Y menos Y 0 Z, más menos Z O sea, Z menos Z 0 Muy bien Entonces, sí es el El neutro aditivo Y entonces Sí está Sí se cumple la condición de inverso aditivo Última condición Cerrador a bajo producto Entonces me considero un escalar O sea, lambda en R Y un elemento cualquiera de W 0, I, Y Z En W Y lo que quiero ver es que el producto Está en W Entonces Lambda Coma 0 Y Z ¿Quién es? Lo que habíamos dicho es que esta multiplicación es Meter lambda en cada una de las coordenadas Entonces Lambda por 0 Lambda por Y Y Lambda por Z Lambda por 0 es 0 Lambda por Y Pues es lambda Y Y lambda por Z ¿Quién más que lambda Z? Este Ahora notemos que la primera coordenada es 0 Entonces Sí cumple la condición para estar en W Y sus siguientes dos coordenadas son números reales Porque son producto de reales Acuérdense que lambda es real Y Y y Z también son reales Entonces Este batito de aquí Sí está en W Entonces Sí cumple las cuatro propiedades Que Caracterizan a los subespacios vectoriales Entonces Sí es un subespacio vectorial De R3 Por lo tanto ya terminamos ¡Gracias!